Blanchard, ni más ni menos me quiero hacer novio de ella, entonces creo que es un personaje rico, tierno, me siento muy bien, muy contento y creo que también llega en muy buen momento. Eres un actor experimentado, sin embargo decían en la conferencia, ¿tú te decís puede ser uno de nuestros autores favoritos? Es un actor difícil, por las maneras que va a mí, por todo el mundo donde tú quieras. Sí, pero también creo que en muchos casos pensamos que Shakespeare es difícil y también Brecht es difícil y seguramente Chekhov es difícil, todo es difícil. Me parece que en la medida en la que podemos trabajarlo, hacerlo, platicarlo, hacer mucho trabajo de mesa, entender justamente qué es lo que está pasando con ese autor en ese momento, con ese personaje, se empiezan a volver las cosas un poco más simples, no fáciles, me queda claro. Sí hay una temática que a lo mejor es un poquito más elevada para los chavitos de ocho años, pero me parece que para el resto de la banda en el siglo XXI, Dennis y Williams va a parecer como, no sé, como un té con galletas, ¿me explico? Entonces, me parece que sí, es difícil en la medida en la que también te pongas piedras en el zapato, ¿no? Te van a salir callos, sí, seguramente, pero si lo aligeras y lo corres con confianza, también se puede hacer por también. ¿Incluye también el llevarte bien con los compañeros, Rodrigo, el tener una buena química, el que se vea, por ejemplo? Sin duda, me parece que es terrible trabajar con gente que no te cae bien, que me ha pasado, de pronto tienes compañeros que son muy buenos autores, porque no son tan buenos compañeros, en este caso claro son muy buenos compañeros y muy malos actores, no, no sé, son espléndidos actores, pero también se ha conformado una cosa así como familiar, que está muy, no por nada vuelvo a trabajar con Jonah, vuelvo a trabajar con él, vuelvo a trabajar con Mónica Dion, vuelvo a trabajar con Marcus y con todos he trabajado ya, ¿no? Y creo que me parece maravilloso poder repetir experiencias y se van sumando justamente bonitas experiencias con todos ellos, ¿no? Sí, es una familia padrísima. Marcus, ha también sorprendido en el aspecto actual, de repente había cargado por un estigma un poco por la cara bonita, tal vez eso, pero ha sorprendido también en la parte de... Sí, y también tiene un hándicap difícil porque pues en realidad su lengua materna es el portugués, entonces él está corriendo contra el reloj y a contrapelo, ¿no? Pero vas a ver qué pedazo de Stanley Kowalski hace, ¿no? Sí está guapo, sí está buenísimo, sí está mamey, sí le entiendes todo, sí se pone violento, sí es mi mejor amigo, sí le creo. Y entonces pues eso te entusiasma y te enchina el cuero y dices, ah, mira, el biotipo es perfecto, él es guapo, él tiene toda la cosa así como de mega macho y si lo hace en escena, está chaval. Oye, Rodrigo, y además estás en dos clásicos, bueno, la obra de Bottom, que no es un poco así, pero también retoma. Estamos haciendo la obra de Bottom en el Shakespeare, en el foro Shakespeare, los domingos solamente a la una, también dirigido por Jonah y por Aline y es una obra realmente como muy diversa, es un caramelo para los niños y para los medianos y para los grandes, los chaparros, negros, amarillos y azules. Es una obra divertidísima que toma como pretexto justamente el sueño de una noche de verano de Shakespeare y a partir de ahí enloquecemos y hacemos mil locuras. Sí, que bueno, me parece que poder trabajar en dos cosas tan diversas de teatro, también es en que se ejercita el músculo actoral. Y me fascina poder estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por ahora planes de rechazar a la tele? ¿Viste a Rodrigo o es el que da todavía pausia? No, sí, sí, la tele es un mal necesario. No, no es cierto, no dije eso. Pero la tele es, la tele es la ventana más importante justamente donde tienes un montón de proyección. Y en este momento no hay algo fijo, pero seguramente que voy a estar haciendo. Estoy terminando una serie que próximamente va a salir al aire que se llama Diablo Guardián. Está en este momento también del demo. Y en la tele como conductor, por ahora no hay, pero como actor, bueno, pues terminé apenas una tele novela y espero que vuelva a trabajar a la tele también rápido. Y se estrena una película el primero de marzo, Tres idiomas. ¿Cuál es la novela? Exactamente, es la novela de Javier Velasco. La novela que ganó el Alfaguara me parece que en el 2000 o 2001 y se hicieron 20 capítulos porque la novela no da para más. Si conoces la novela sabes que al final tiene que ser ahí. Y entonces estamos en este momento empezando la segunda temporada, que son los últimos 10 capítulos y concluiremos más o menos por finales de marzo o abril. Y ya están los primeros 10 hechos que hicimos el año pasado. No lo sé. Oye, en la de Blue Diamond te subiste al ring o no fue tu chile. No, yo soy un... Interpreté un capataz que trabaja, es que es dueño de una mina en los albores, en el inicio de Blue Diamond cuando es un jovencito y va a trabajar a una mina con un tío. Y mi personaje muere en el capítulo 10 u 11 y entonces no llega a saber que Blue Diamond se convierte finalmente en un luchador. Gracias. Pero me hubiera encantado subirme al ring, ¿no? Claro. Para dar lástima, aunque sea. Muchas gracias. Muchas gracias.